La generación Z, que son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, no tiene pelos en la lengua. Ya sea a través de las redes sociales o en la vida real, no tienen miedo de decir sus opiniones sobre temas de justicia social, cambio climático o igualdad de género. Según un artículo del sitio Newsweek, la generación Z no está de acuerdo en que ganar 74.000 dólares al año sea pertenecer a la clase media en los Estados Unidos. Creen que este nivel de ingresos es de clase baja. ¿Estará en lo cierto la nueva generación? ¿Es necesario ganar mucho dinero para ser de clase media? ¿O será que están viendo las cosas de manera equivocada? Para responder esto, trataremos de analizar los datos reales para saber cuánto se necesita ganar para ser considerado de clase media. ¿Pero qué significa ser de clase media? En pocas palabras, se considera estar en un punto intermedio entre ser rico y ser pobre. Generalmente tienen acceso a servicios básicos como educación, vivienda, atención médica y transporte. ¿Esto quiere decir que la clase media nunca tiene problemas económicos? No. De hecho, es muy común que estas personas tengan problemas de deudas o para cubrir los gastos educativos de los hijos o ahorrar para la jubilación. Es como estar en el centro, donde deberías tener lo suficiente para vivir cómodamente, pero no puedes permitirte todos los lujos. En una encuesta realizada por la Universidad de Chicago, donde se le preguntaba a las personas a qué clase pertenecían, la mayoría respondió que a la clase media o trabajadora. Por ejemplo, mientras el 70% de aquellos con ingresos anuales inferiores a 10.000 dólares se identificaba como clase trabajadora o media, sorprendentemente, el 70% de los que ganaban más de 170.000 dólares también se consideraba dentro de la clase media o trabajadora. ¿Por qué sucede esto? Bueno, probablemente la razón principal es que decir que eres pobre podría hacer que otros piensen que eres una persona que no se ha esforzado. Y si respondes que eres rico, muchos podrían pensar que eres un presumido o que tienes una vida fácil. Entonces, decir que eres de clase media parece ser la mejor opción para encajar y evitar ser criticado. ¿Pero qué se necesita para ser de clase media hoy en día? Antes, ser de clase media significaba que podías enviar a tus hijos a buenas escuelas, tener uno o dos coches y ser dueño de tu casa. Sin embargo, hoy en día la situación es muy diferente. Según un informe del Pew Research Center, un centro de investigación norteamericano, en 2023 eran de clase media aquellos que ganaban entre 38.133 dólares y 114.000 dólares al año. Por lo tanto, el 73% de los estadounidenses dicen que pertenecen a la clase media. Sin embargo, determinar que alguien es de clase baja o media no es tan sencillo. Según los expertos, entender en qué clase social te ubicas no se trata solo de cuánto ganas. Hay un montón de cosas que se deben tener en cuenta desde tus ingresos hasta tu educación, si estás casado, dónde vives o tus raíces familiares. No es tan simple como mirar un número. Por ejemplo, alguien que vive en una ciudad cara como Nueva York o San Francisco necesitará ganar más dinero para llevar una buena vida que alguien que vive en una ciudad más pequeña y económica. Esto se debe a que el costo de vida cambia según la ubicación geográfica. Por lo tanto, en un estado donde el costo de la vida es barato, una persona que gana unos 50.000 dólares anuales puede ser de clase media, mientras que si viviese en otro lugar más caro con ese ingreso probablemente debería ser considerada clase baja. Independientemente de dónde vivas, querrás proteger tu dinero. Y para ello te queremos informar de WISE, un banco online. Con él puedes hacer transferencias de la moneda que tengas a cualquier otra con comisiones bajísimas. De esta forma puedes cambiar tu dinero a dólares y así guardar tus ahorros en la moneda más fuerte del mundo. O si ya tienes dólares, transfírelos a otra cuenta casi sin comisiones. Además, para viajar es lo mejor ya que puedes retirar hasta 200 dólares al mes en cualquier banco sin coste. Haz clic en el enlace que te dejamos. Esta imagen nos muestra el costo de vida, o sea, el dinero necesario para cubrir las necesidades básicas para cada estado de los Estados Unidos. Los estados de color rojo son los más caros para vivir. Estos son Massachusetts y el Distrito de Columbia, que es donde se encuentra la capital del país, Washington. Mientras que los estados de color verde son los más baratos como Virginia Occidental, Mississippi y Oklahoma. Parece entonces que no debemos observar únicamente el nivel de ingresos para ver la evolución de la clase media, ya que no es lo mismo vivir en un estado o en otro. Por lo tanto, tratemos de definir nosotros mismos qué se necesita tener en cuenta para analizar a la clase media en los Estados Unidos. Probablemente lo que tengamos que observar sean simplemente cuatro cosas. Ingresos, vivienda, automóvil y educación. Si vemos el precio de estos elementos en los últimos años, podremos comprender la situación de la clase media en la actualidad. Este gráfico nos muestra cómo los ingresos por hora de los trabajadores, que eran de 26,73 dólares en 2018, se incrementaron un 30% hasta alcanzar los 34,72 dólares en diciembre del año 2023. Esto nos quiere decir que en 2018 una persona que trabajaba 8 horas al día obtenía aproximadamente unos 4.300 dólares mensuales, mientras que en 2023 esa persona ganaba 5.560 todos los meses. Nada mal, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa nada. Es decir, que los ingresos de los trabajadores hayan aumentado durante un periodo de tiempo no es suficiente para decir si esas personas están mejor o peor que antes. Lo importante aquí es saber cómo aumentaron las demás cosas. El precio promedio de las casas en los Estados Unidos, desde enero del 2018 a diciembre del 2023, se elevó por encima del 60%. O sea, que el valor de las casas se incrementó el doble que los salarios durante el mismo periodo de años. Ser parte de la clase media significa tener la posibilidad de ser propietario de una casa propia, ¿verdad? Pero lamentablemente, no todos los que se consideran de clase media pueden acceder a una vivienda. Para que te hagas una idea, en el último trimestre del 2023, el precio promedio de una casa rondaba los 417.700 dólares. Realmente, es mucho dinero. Entonces, lo más común para acceder a una casa es tener que pedir un préstamo en el banco. Esto se conoce como crédito hipotecario. Básicamente, el banco nos da el dinero para que podamos comprar una vivienda y nosotros a cambio le pagamos una cantidad todos los meses. Supongamos que hacemos esto y vamos al banco a pedir un préstamo. Probablemente, el banco nos ofrezca un crédito hipotecario con una tasa de interés de casi el 7%, que se está dando ahora. Este 7% es la cantidad de dinero de más sobre el total que hemos pedido que debemos pagarle al banco. Ahora bien, una vez conocemos cuál es la tasa de interés, debemos saber que existe algo llamado pago inicial, que es la cantidad de dinero que nos pide el banco antes de que nos otorguen el crédito hipotecario y se expresa como un porcentaje del precio total de la casa. En los Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las personas que compran su primera casa realizan pagos iniciales del 8%. Entonces, como nosotros estamos interesados en comprar una casa con un precio promedio de 417.700 dólares, el pago inicial que deberíamos hacer sería de aproximadamente 33.400 dólares y el banco nos prestaría la diferencia, es decir, 384.300 dólares. Por lo tanto, casi 2.900 dólares es el pago mensual que tenemos que hacer al banco por nuestra vivienda. Alrededor de 34.800 dólares anuales durante 30 años. De hecho, los especialistas en finanzas recomiendan que el pago mensual de la hipoteca no debe superar el 30% de los ingresos. Pero si quisiéramos seguir este consejo, deberíamos ganar por lo menos unos 9.667 dólares mensuales, es decir, 116.000 dólares por año. Pero esto ya sería ser rico y no de clase alta. Parece que el sueño de tener una vivienda propia ahora solo lo pueden cumplir los que pertenezcan a la clase alta. El automóvil es considerado una herramienta fundamental para la vida cotidiana de la clase media en los Estados Unidos. Ya sea para llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo o emprender un viaje familiar, la clase media necesita un coche. Veamos ahora lo que ha sucedido con los precios de este mercado. El valor promedio de un automóvil nuevo que era de unos 36.000 dólares en el año 2018 ha aumentado más de un 37%, costando 49.388 dólares a finales de 2023. El precio de los automóviles ha aumentado tanto que algunos portales hablan de que el comprador de coches nuevo es rico e incluso debería ganar alrededor de 246.900 dólares al año para poder tener uno. La educación universitaria es fundamental para lograr una mejor vida. Para la gente de clase media, ir a la universidad es una oportunidad para conseguir un buen empleo y ganar más dinero en el futuro. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido con el costo de las universidades durante los últimos 5 años? ¿Habrán aumentado al igual que las viviendas y los coches? Veamos. El costo de ir a la universidad pública, que era de 37.390 dólares en 2018, se ha elevado un 12%, llegando a valer casi 42.000 dólares en 2023. Y esto en las públicas, porque en las universidades privadas el aumento ha sido del 16%. Puede que estos aumentos no sean tan altos como los de las viviendas o los coches. Sin embargo, si retrocedemos un poco más en el tiempo, nos llevaríamos una gran sorpresa. Aquí la curva de color azul representa el incremento en los ingresos de la clase media, mientras que las demás en el precio de las universidades para las licenciaturas de 2 y 4 años de estudio. Podemos ver que durante el periodo que va de 1982 a 2012, el costo de ir a la universidad pública se incrementó por encima del 150% y a la privada casi un 250%, mientras que los ingresos lo hicieron por debajo del 25. El costo de la educación universitaria es fundamental porque tener un título puede ser la llave para abrir muchas puertas en la vida en términos de oportunidades laborales. Según Indeed, un sitio web de búsqueda de empleo, las personas que completaron la escuela secundaria pero no cuentan con educación superior tienen un salario anual promedio de 37.024 dólares. En cambio, aquellos con una licenciatura universitaria ganan alrededor de 61.000 dólares al año y quienes tienen una maestría superan los 72.800 dólares anuales en ingresos. Así que asistir o no a la universidad puede resultar determinante para el ascenso social de los estadounidenses. Como ves, cada vez es más difícil mantenerse en la clase media, ya que los costos de vivienda, automóvil o de educación siguen subiendo muy por encima de los ingresos. Entonces, para muchos, el objetivo de tener una vida cómoda y asegurar un futuro próspero para sus hijos se está volviendo cada vez más inalcanzable. Volvamos ahora al principio. Según la generación Z, ganar 74.000 dólares al año no es suficiente para pertenecer a la clase media. Hemos visto que durante los últimos cinco años las cosas se han puesto realmente difíciles para la clase media. Pero, ¿esto también es cierto para los más jóvenes? Muchos creen que estos jóvenes son emocionalmente más sensibles que las generaciones anteriores. E incluso muchos los llaman la generación de cristal, porque tienden a reaccionar de manera exagerada a situaciones consideradas menores o a tener dificultades para enfrentar desafíos. Y es por esto que se los vincula con comentarios como Hay una generación a la que se le muere el gato y deja de trabajar. Les hablas un poco fuerte y te renuncian. Son muy flojitos. Y que se cansan rápido. Es cierto que la generación Z pasa mucho tiempo navegando por Internet, especialmente consumiendo tiempo en redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Puede que te preguntes qué tiene que ver todo esto con ser de clase media o no, pero en realidad es muy importante porque muchos expertos en psicología suelen hablar de una falsa apariencia en las redes sociales. Es decir, si en las redes sociales es muy común ver que los influencers, que son usuarios con millones de seguidores, suelen compartir imágenes y vídeos donde se los ve navegando en yates lujosos, manejando autos caros o vistiendo ropa cara, es normal que los jóvenes que consumen este tipo de contenido sientan que su vida es muy pobre y que han fracasado en su corta vida. Podríamos decir que las redes sociales nos llenan la cabeza con la idea de que nuestro ingreso no está a la altura y deberíamos ganar lo suficiente como para tener un estilo de vida lujoso. Entonces, la opinión de que 74.000 dólares al año no es un buen nivel de ingresos para vivir en Estados Unidos, ¿será también una exageración típica de la generación o se trata de una verdad que muchos no quieren aceptar? Analicemos el nivel de gastos que tienen los jóvenes de clase media y saquemos nuestras propias conclusiones. Volvamos a aclarar que la generación Z son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, por lo que actualmente tienen entre 12 y 27 años. Según un análisis de GoBankingRates, un sitio web que proporciona información sobre finanzas personales, durante el 2023 el ingreso medio para un trabajador de la generación Z en los Estados Unidos era de alrededor de 37.300 dólares por año. Es decir, que 74.000 dólares es mucho más alto que el ingreso promedio de la generación Z, pero usemos 74.000 para ver si es un ingreso suficiente para ser clase media, ya que es la cantidad que ellos mencionaron. Veamos cuál es el nivel de gastos que tiene la generación Z. El primer gasto que debemos tener en cuenta es el que se lleva el gobierno. El gobierno norteamericano cobra impuestos a sus ciudadanos para pagar sus gastos, por lo que después de esto, el ingreso anual pasa a ser de 51.600 dólares por año. Esto se conoce como sueldo neto, que es el monto disponible después de pagar los impuestos al gobierno. Por lo tanto, el ingreso neto mensual es de unos 4.300 dólares. El segundo gasto es el pago de los préstamos de universidad. El pago mensual promedio de un préstamo estudiantil se estima en 503 dólares y se tarda 20 años en pagar la deuda total. Por lo tanto, después de pagar la universidad, quedan unos 3.797 dólares. Pero esto es solo el comienzo de los gastos. Sigamos con el siguiente y quizás el más importante. La vivienda. Supongamos que los jóvenes quieren evitar grandes gastos si deciden compartir un apartamento de dos habitaciones, que es lo que suelen hacer la mayoría. En diciembre de 2023, el precio promedio de los alquileres en los Estados Unidos era de unos 1.967 dólares. Esto representaría alrededor de 984 dólares por persona, por lo que ahora quedan 2.813 dólares para seguir gastando. Pero también debemos tener en cuenta los gastos de los servicios públicos si queremos vivir cómodamente, ¿no crees? Según Forbes, la reconocida revista de finanzas y negocios, los estadounidenses gastan un promedio mensual de 429 dólares al mes en servicios públicos, como electricidad, agua y gas. O sea, 215 dólares por persona si comparten el apartamento entre los dos. Entonces, después de pagar los servicios públicos, quedan 2.598 dólares. Los jóvenes suelen comer bastante porque están siempre activos y tienen mucha energía, lo que les hace necesitar más calorías. Además, el estrés y las emociones juegan un papel importante en su alimentación. Veamos cuánto dinero gasta la generación Z en alimentos. Un estudio realizado por GoBankingRates mostró que, dependiendo del tipo de plan alimentario, los gastos en alimentos para una sola persona oscilan entre 362 y 545 dólares. Por lo tanto, después de pagar la comida, del sueldo mensual quedan unos 2.053 dólares. El territorio de los Estados Unidos es uno de los más extensos del mundo, solamente superado por Rusia y Canadá. Por lo tanto, si la generación Z quiere ir al trabajo o salir a divertirse con sus amigos, lo más conveniente es que tengan un automóvil. A finales de 2023, el pago mensual promedio por un préstamo para automóviles era de 726 dólares para autos nuevos y de 533 para los usados. Es decir, que ahora tenemos 1.327 dólares porque hemos gastado en un coche nuevo. Mientras que el costo promedio nacional del seguro de automóvil es de 1.982 dólares por año, esto equivale a un costo promedio de seguro de aproximadamente 165 dólares por mes. Entonces, ahora quedan 1.162 dólares. Pero quedan más gastos por considerar, como por ejemplo 150 dólares todos los meses para la gasolina del coche, unos 100 dólares de teléfono móvil y unos 300 dólares para gastar en salidas y entretenimientos. Por lo tanto, del ingreso neto que eran unos 4.300 dólares, solamente quedan 612. El mes que tenga alguna emergencia o gasto inesperado, no le quedará nada para hacer un fondo de emergencia o invertirlo para el futuro. Cuando vemos estos números, no resulta extraño que la generación Z diga que necesita un salario promedio de más de 171.000 dólares para sentirse financieramente saludable. El 51% de la generación Z dice que vive de sueldo en sueldo y dice que el costo de la vivienda es una de sus principales preocupaciones financieras. Lamentablemente, esto no es una novedad. En los últimos 50 años, la clase media, que solía ser la mayoría de la gente en Estados Unidos, se ha ido reduciendo. La proporción de adultos que son de clase media cayó del 61% en 1971 al 50% en el año 2021. En este gráfico, la curva de color dorado representa los ingresos de la clase media, la azul de la clase alta y la celeste los de la baja. Podemos observar cómo la clase media se ha ido reduciendo en las últimas décadas, la clase alta se ha estado incrementando y la clase más baja está prácticamente estancada. Parece ser que la generación Z no es débil, sino que se enfrenta a una situación económica muy difícil y muchos creen que es culpa de las generaciones anteriores que tuvieron la suerte de vivir en una época de abundancia económica donde el empleo no faltaba y con un salario normal tenían muy buena calidad de vida. Hoy en día estos jóvenes tienen ingresos que apenas les alcanzan para llevar una vida decente. Por lo tanto, no es que estén protestando sin razón. En verdad están lidiando con un poder adquisitivo mucho más bajo que el de sus padres o sus abuelos. Que las nuevas generaciones vivan peor que las anteriores dice mucho del sistema económico que hemos montado. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.